Winston Betanco, vocero de la Unidad Patriótica por el Cambio, afirma que ante el contexto del COVID-19, el gobierno se ampara para hacer a un lado la demanda de la discusión de las reformas electorales. Además también, al hacer a un lado, al sacar de la agenda el tema de las reformas electorales, persigue dividir a la oposición. ¿A qué me refiero? Convierte en una tentación para ciertos sectores de la oposición la posibilidad de ir a elecciones independientemente de que no existan reformas. Y esto implica que necesita de que un sector, entre comillas, relativamente creíble y visible de la oposición, lo acompañe a unas elecciones. ¿Y en qué consiste la tentación para algún sector de la oposición que así lo decida? Pues la tentación consiste en que tendrían acceso a un nivel cosmético de poder, o sea, en otras palabras, a convertirse en los nuevos zancudos de la dictadura. Entonces, ahí estarían los objetivos de hacer a un lado de la agenda política las reformas electorales. Básicamente, dividir a la oposición y tratar de mantenerse en el poder a cualquier costo. Betanco agrega que ante dicha pandemia, gobiernos internacionales no están para hacer presión sobre gobiernos que han sido señalados de abuso a los derechos humanos. Su meta, claramente, es llegar al 2021 nuevamente, no importando que sean unas elecciones que no tengan ninguna credibilidad, por lo tanto, no tengan ninguna legitimidad, sino que lo que les interesa es que sean elecciones que estén basadas en el actual marco institucional. O sea, estamos hablando que se realicen con el actual Consejo Supremo Electoral y con la actual ley electoral, que al fin y al cabo serían una prácticamente garantía de dos cosas. Noticias 12, Darlen Tellez.